La leyenda del dorado es una de las historias más fascinantes y buscadas de la mitología colombiana. Según la leyenda, el dorado era una ciudad mítica repleta de oro y riquezas incalculables, ubicada en algún lugar de Sudamérica. La historia tiene su origen en la ceremonia de investidura de los caciques muiscas en la región de la actual Colombia. En este ritual, el futuro cacique cubierto de polvo de oro se sumergía en la laguna de Guatavita, mientras los asistentes lanzaban ofrendas de oro y esmeraldas al agua. Este relato llegó a oídos de los conquistadores españoles en el siglo XVI, quienes, motivados por la avaricia y la fascinación por el otro, organizaron numerosas y peligrosas expediciones en busca de esta ciudad dorada. A pesar de los grandes esfuerzos y los recursos invertidos, ninguna expedición logró encontrar el dorado. Con el tiempo, la búsqueda de esta ciudad se convirtió en un símbolo de la codicia y la obsesión por la riqueza. Aunque la ciudad de oro nunca fue encontrada, la leyenda del dorado perdura como un testimonio del misticismo y la riqueza cultural de las civilizaciones precolombinas, así como de la influencia que tuvo en la historia y exploración del nuevo mundo.